Venga, ahora sí chicos y chicas, vale Perdón, tuve que hacer unas pequeñas modificaciones, así que bueno Nada me quemé en el mismo lugar y me moví un centímetro A ver, vale, hay otra entrenadora, ¿me ve desde acá? No, por supuesto que no ve desde aquí Vale Aquí vamos a tocar esa setita Voy por este objeto Dos hiper pociones Se ve un objeto allá brillante Así que bueno, vamos con la lucha contra la entrenadora Bueno, si tocas la seta se ilumina, con suelo Un dini Normal Psíquico No sé si hay quien sacar Venga, dale Vamos a sacar a dale Que tiene Tahunbrio Hasta que aprenda un ataque de chico y chico y chico y chico y chico y chico, yo se lo pondré Calma la vería ¿Qué es que bajas? Al ataque Bueno, Tahunbrio tiene una alta probabilidad de sustar críticos Así que yo confío en él Ah no, la tasa moría igual Bueno Venga, ahora te tejo un brío más Y para su casa Y de seguro saldrá el hembra también 33 para Reolu No, es otro macho Con estaba menos dos de ataque, pues bueno Los dos con camaradería Interesante Otro atajunbrio más Dale Yo sé que puedes Sí Digo que sí puedes, eh 40 muxle Oh, terremoto Este sí que me interesa Por terratemblor Perfecto Ante tal derrota se va a porro que se me va con tristeza Yo cuando Yo con la derrota, pues No sé cómo me diría yo esto Vale Tengo que ir por acá Oh, me dio el Morgon De todas formas la voy a matar, eh Al 38 me sacas entre niveles Voy con Toxicity Venga, va Golpe bajo Obviamente fallas porque no te ataque A ver si tiene carga tóxica Que es la más fuerte que tengo Oh, soy más rápida No me lo juro Para su casa Morgon Además ya tengo otra Toma ya Toxicity 40 Puya nociva Oh, yeah Por bomba ácida A ver De nada A ver un objeto brillante por acá Aquí Musgo brillante Bueno, solo sirven para ataques de tipo agua Y un MT Y doy vuelta Bueno Intelion ya lo tiene Así que Poco problema Vale Voy a seguir explorando El bosque Porque todavía me faltan Entrenadores por luchar Supongo A ver ¿Dónde estoy yendo? Es que les digo que en este bosque Me perdería bien fácil Por la Porque me aloco bien fácil ¿Saben? Otro Morgon La otra zona yo creo que va a ser otro Pokecampamento Porque Si no Rielu no puede evolucionar Sin El poder de la amistad Otro Hatrem Venga Vamos a luchar contra Hatrem 96 Voy a sacar a Corbinite Y le va a mojarle también Aunque no creo que sea necesario Si le la moja Yo creo Puso cura Pero no te sirve Hala de acero Venga Hala de acero Vale Otro muero Psicorayo No No me citas Esto puede confundirse Una mala noticia El psicorayo Espero no sea una chinchicita No you may wiretame Eniskessa Tengo que ver Pero no me citas No me citas No me citas No me citas Tengo que ver